Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Gotti, el jefe de la mafia. Comenzamos. Esta película está dirigida por el señor, el joven Kevin Connolly. Este chico realmente ha dirigido televisión, puros episodios. Entourage, entre ellos. Snatch, una nueva serie de televisión que está por ahí saliendo. Y en consecuencia le falta experiencia. Y eso se ve reflejado en el filme. Una película que de repente no encuentra su tono, no sabe bien qué quiere contar, o más bien, cómo lo quiere contar. Cuenta la historia de este cabeza de mafia, el señor John Gotti, de Nueva York, que hasta hace unos años estuvo en la cárcel, lo agarraron finalmente y ahí me parece que murió. Y cuenta la historia de estos últimos años, pero además todo en flashbacks. Quiere narrar toda su vida, pero insisto, no sabe bien qué quiere contar. Quiere ser Martín Scorsese, en donde tenemos películas como Goodfellers, en donde todo es violencia y cómo se va. De repente llegan a la cima y luego todo colapsa, porque el crimen no paga. Esa siempre es la tesis de las películas de gangsters. Y creo que aquí también podríamos hablar de esa tesis. O quiere ser el padrino, en donde el romanticismo de ser mafioso, como te va dando todo y la familia, pero eventualmente tienes que pagar tus karmas y todo también colapsa. Es difícil de mantener el crimen unido todo y que todo salga bien. Es como una gran contradicción. Entonces no sabe bien qué tono. Entonces a momentos es como muy violenta y luego en otros momentos quiere ser medio romántica, entendiendo como romántica no de amor, sino el romanticismo alrededor de la familia y de la mafia. También está armada como un rompecabezas. De repente brincamos al futuro, luego al pasado, luego tenemos una escena desunida aparentemente de la trama y es parte del trabajo que tiene que hacer el espectador al unir este gran rompecabezas. Y esto no le sale del todo bien. Hay maestros como Guy Ritchie de este tipo de narrativas, en donde todo brinca y cambiamos de un tiempo a otro o de personajes, escenas, países y demás a velocidades aceleradas y todo funciona. Y al final el rompecabezas se arma y tú dices, oh, sorpresa, ya estoy viendo todo. Aquí no creo que le falla. Entonces el resultado es medio desunidón. De repente no entendemos. Ah, esto es el futuro. Ah, ok, vamos para el pasado. Ah, ok. Ok. ¿Quién es el narrador? ¿Estamos siguiéndolo a él o estamos siguiendo al hijo? De repente brinca todo esto por la falta de experiencia del director. Sin embargo, el resultado también nos da una película que puede ser a momentos interesantes con la tesis del crimen no paga, por supuesto, y cómo estos criminales van teniendo una serie de karmas que tienen que ir pagando a lo largo de su vida. Tiene escenas interesantes, bien llevadas y sobre todo el trabajo de John Travolta, el personaje de John Gotti, es interesante. Él realmente hace un esfuerzo por encarnar este personaje, por hacer un personaje multidimensional que tenga como varias facetas, la faceta de padre, pero al mismo tiempo la faceta de jefe de mafia, un tipo avaricioso, un tipo más que avaricioso, perdón, ambicioso y capaz, dispuesto a todo por conseguir lo que quiere, por supuesto medio sociópata, medio psicópata, asesino y demás, pero por otro lado un padre amoroso que sufre con pérdidas familiares, etcétera. Esa contradicción que siempre tienen este tipo de personajes, creo que John Travolta hace un buen trabajo tratándolo de presentar en pantalla. Entonces, por desgracia, el resultado es como ambiguo, no testeó bien con audiencias y de hecho la distribución aquí en Estados Unidos iba a ser el año pasado. Acuérdense que aquí lo comentamos como Lionsgate en un momento canceló a dos semanas de sacar la película, canceló la distribución y le devolvió la película a Travolta y compañía y finalmente salió con una distribuidora menor y salió en alguna que otra sala aquí en Estados Unidos y bueno, ahora está llegando a México. Creo que si te gustan este tipo de películas de gángster, no te esperes ni Coppola ni Scorsese, vaya, es algo que intenta a momentos ser eso y nada más. Yo le voy a poner un 52 a la película, a momentos es entretenida. Y si te gustan este tipo, insisto, este tipo de tramas documentalosas de repente sobre este tipo de jefes de mafia, puede ser de tu interés. Si no, evítatela por completo, hay cosas mejores por ahí. Muchísimas gracias, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias!